En este cuaderno está lo que he enseñado El miércoles el cuaderno estará dedicado a nuestro premio Nobel de Literatura, el gran escritor colombiano Gabriel García Márquez. Hablaremos acerca de sus obras más famosas y las frases más representativas de nuestro escritor. El cuaderno de lunes a viernes 4 y 30 pm, solo por Canal 13, lo que quieras ser.